Hola, ¿qué tal mis amigos? Soy Lisandra, una vez más estoy aquí contigo en este programa donde te traemos tus artistas favoritos, toda la música del momento y también muchísimos chismes de farándula. Así que si no quieres perderte ninguno de estos detalles, quédate junto a mí en tu canal musical.